¿Qué es lo que me enseñaron mis mayores y trato por todos los medios de que, bueno, si eso es frutífero, si eso sirve, bueno, lo hago todos los días. Diego, cuando llega el Día de Reyes y hay muchos trabajadores que ponen los zapatos y no reciben nada, ¿ustedes cómo se sienten? Nos sentimos mal. ¿Y qué hacen entonces? Y el problema de sentirse mal, es decir, es un problema ya congénito en nuestro país. Nosotros hace mucho tiempo que nos venimos sintiendo mal, sabemos que estamos atravesando una crisis muy aguda y lo que tenemos que hacer es reflexionar y ver de qué manera podemos salir de la crisis, porque yo creo que si todos nos esforzamos y lo ayudamos al presidente y el presidente está bien intencionado y trabaja permanentemente para llegar a este objetivo. Yo creo que si él llega a ese objetivo, nosotros tendremos la satisfacción de no sentirnos mal. Lorenzo, vuelvo sobre el tema de la unidad porque se dice que usted en los próximos días va a estar en Mar de Ajó, que en Mar de Ajó va a haber algún encuentro con el señor Barrio Nuevo y a partir de allí habría una segunda o tercera reunión aquí en Mar del Plata. No, Barrio Nuevo siempre me visita a Mar de Ajó, como viene un poco a tirar un poco la red ahí, es un deporte que me gusta, tirarme ahí un poquito al mar en los 10 días que voy. Pero no es una fecha exclusivamente para eso, es una circunstancia. Pero la unidad es permanente, la unidad, el hecho ya de estar juntos ya es coincidir. Lo que no les quepa la duda que es el deseo de los trabajadores, no es el deseo de Lorenzo ni de Barrio Nuevo en particular. Los trabajadores, las bases, quieren la unidad, quieren el CQT única. En consecuencia, a ese pedido tratamos de cumplir.